Métodos conjuntos Valor de mercado Hoy presento una práctica para determinar el costo de los productos a través del método de valor de mercado. Y bueno, aquí especifica que Sisi tiene un proceso productivo en el que se obtienen tres productos importantes. El producto A que es el principal, que son aquellos artículos o productos cuya elaboración es la función esencial de la industria y por la cual fue establecida. Y cuenta con dos coproductos, P y C, que estos son aquellos productos o artículos igual de importantes que los productos principales, los cuales constituyen normalmente el principal objeto de la entidad y cuyas ventas son semejantes al de los productos principales. Y bueno, este tiene una diferencia que tiene un punto de separación, que es el momento en que se obtiene el producto principal y de forma involuntaria los coproductos. El costo conjunto de los tres son de $132,000. Estos $132,000 incluyen materia prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos financieros. Los precios de venta unitarios en el punto de separación son para el producto A, dos pesos, para el producto B, dos cincuenta y para el producto C, tres cincuenta. Las unidades producidas son $30,000, $32,000 y $20,000. Y bueno, aquí se pide asignar los costos conjuntos y determinar el costo unitario de producción y asignar el margen de ganancia. Y bueno, con todos estos datos que ya nos dieron a conocer, podemos hacer los cálculos. Primero, para poder usar este método, se usa si los productos no tienen costos de procesos adicionales y cuando las unidades de medida no son las mismas. Esto es para poder tener una generalización de los precios. Y primero, vamos a hacer la determinación de valor de mercado. Las unidades producidas no las dan a conocer en los datos, que en este caso son $30,000, $32,000 y $20,000. Y aquí hacemos las anotaciones, $30,000, $32,000 y $20,000. Y sacamos el total, que en este caso son $82,000. El precio de venta unitario también nos los dan a conocer en los datos, que es $2,000, $2,000 y $3,000. Y también los anotamos, $2,000, $2,000 y $3,000. Para las ventas, vamos a multiplicar unidades producidas por los dos pesos. Y aquí nos da $60,000, aquí $80,000 y $70,000. Y bueno, aquí nos da un total de $2,000. Con esto, podemos pasar a determinar la asignación de costos conjuntos o el factor. Y bueno, aquí ya tenemos los datos que son estos entre la suma total que van a ser estos, los $2,000. Y bueno, para el caso del producto A, son los $60,000 entre los $200,000. Esta división nos da como resultado $0,2857 y para fines prácticos se saca el porcentaje, que se multiplica por 100. Para el coproducto B, son los $80,000 entre los $2,000, esta división nos da $0,380952 y en porcentaje son los $38,952. Para el C, son $70,000 entre los $2,000, la división nos da un total de $0,333 y el porcentaje es el mismo. Y bueno, se saca la suma para verificar que estemos correctos y este nos tiene que dar $1 y este $100. Y en efecto, estamos bien, este porcentaje representa las ventas del producto. Y bueno, con estos datos ya podemos hacer la asignación de costos. Los costos conjuntos totales también nos los dan en los datos, que son los $132,000. Y anotamos los $132,000 en la columna, ya que son igual para todos. El factor ya lo tenemos aquí dado, que para este caso es $0,2857, $0,3809 y el final es $0,3333. Ok, y los costos conjuntos asignados se multiplican, este por este, nos da $37,714.29, $0,285.71 y para el producto C es $44,000. La suma nos da $132,000, que podemos ver que es igual que los costos conjuntos. Tiene que cuadrar esta suma. Y bueno, después continuamos con la determinación del costo unitario de producción y margen de ganancia. Para este caso, ya tenemos aquí los $37,000, los $50,285 y los $44,000. Recordemos que la suma son $132,000. Las unidades producidas también las conocemos en los datos, y son estas. Entonces continuamos a llenar la tabla. Igual sacamos la suma, que nos da un total de $82,000. Bueno, el costo unitario de producción va a ser este, que son los costos conjuntos entre las unidades producidas. En este caso, los $37,714, entre $30,000 nos da $1,2571, para el B $1,5714 y para el C $2,220. El precio de venta también lo conocemos en los datos, y son estos. Entonces continuamos con el llenado de la tabla, que son $2,50 y $3,50. Para sacar el margen de ganancia, es el precio de venta menos el costo unitario de producción. En este caso es $2,000 menos $1,2571 y nos da una ganancia del $74,29. Para el B, ese es $0,9286 y para el C, de $1,30. Y bueno, el porcentaje del margen va a ser dado entre este, entre este. Va a ser una división. Entonces es $0,7429 entre $1,2571. En este caso es el 59,09%. Para saber que estamos bien, tiene que dar el porcentaje igual en todos. Y bueno, aquí verificamos que se obtuvieron todos los resultados correctamente. Y aquí llegamos al porcentaje.